la verdadera pregunta es esa no como anda la gente gente como están estamos acá en el stream este esta reacción va a salir para youtube pero estamos en stream este es mi canal de twitch vayan a seguirme y este es mi canal de youtube si quieren suscribirse suscriban se también subo vídeos piolas así que nada vamos a lo que nos compete y esto esto estamos buscando eso besame remix babi semen kane milo j te hago pesetas acá neopistea que a mí o no es una locura no sé cuánto durará el vídeo pero es una locura promete mucho si fuera malo el tema decepcionaría una banda promete mucho como digo mucha gente está muy a full con este tema que lo quiere escuchar hace mucho así que nada vamos a ver no sé cuánto tiempo me quedo en el plano pero este corazón se queda en tu mano baby no me puedes dame un beso más que tú me duele no sé cuánto tiempo me doy aprovechemos el hoy porque estoy hoy porque estoy baby tengo el alma desiratada no me ve bien la mirada tapada siempre peleando por alguna pavada cuando te beso no recibo nada sé que la vida no hay cuentos de hadas tampoco pesadillas pesa en la sala ya no confío en ninguna palabra la verdad cuando se va de la pico te usa mi brazo de abrigo y si no me ve de amigo es un obvio para olvidar el espejo dice comida desde la mañana de vida si no estará esperando que se me pase como pase hace hace tiempo busco resultados en metros de su estadio todo descontrolado todo está forrado sumergí la es muy obvio de que tío va a alargar otro verso muy obvio nada 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 para decir me gustó mucho la edición del principio que hayan sido dos planos como diferente pero el chabón esté compartiendo el mismo plano me gustó nada eso que son gajes de persona que le gusta la edición debido a luego yo me dije que te no era el modo pero volví como hacen todo bueno casi todo es difícil navegar cuando está dentro de lo difícil confiar dando la mano te agarra en el codo y besa besame mi amor no sé cuánto tiempo me da aprovechemos el hoy porque soy besqué o bien bien el mío viene el gordo milo mirando en el estado mirando emisionada y barriba de la vía un tick y la alcinta tengo quien me va a cuidar de mi viaje con creto en el medio de su que esa noche mrijo juraba del amor pero medio a la palta Acar comiendo mi alma Quiere el mundo entre sus palmas El sombra velma Alta la calma Cinco de mes Ojos al alma Ahora bristama De renausencia Estoy en descenso Un rostro de la rampa Mi corazón bueno Y mi mente muy flanca Por eso perdono tu males del alma Hoy te suelto Estoy resuelto Tengo ojos para una sola Y esa sos vos Ok, ya terminó el corte de Milo Fue corta, eh Me gustó Pero muy corta, ¿o no? Creo que el que se diera aquí Perdona tu males del alma Hoy te suelto Hoy te suelto Tengo ojos para una sola Y esa sos vos El control pasó las horas Perdiéndolo Corre un círculo Como pos malón Dime si te prensa que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame, bésame Uuuuuh Uuuuh Miro pasar el tiempo Mi muñeca me da mucho miedo No volver a ver Pasando segundos minutos La hora, la noche, los días Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadro Tengo melodía Para que lo nuestro Siempre sea eterno Bésame, mi amor Uff No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy Es el mismo lugar donde grabaron Bésame original Tiene muy parecido Ok, ok La parte de Milo Me gustó Me gustó Tuvo destellos La de Keda me gustó Un poquito más Pero por qué Le agrega sus toques Muy buena Muy buena Muy buena la parte esta Mirá Oh, joder Van que mucho esa parte No sé cuánto tiempo me doy No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy Porque soy Porque soy Y ese bebé Que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me ve Que esperas de mí Si a ti te di Como a nadie le di Si a ti te vi Como a nadie yo vi Bésame, llamame Bésame, sálvame Sálvame, tiempo Sabes y me Bésame No, no, no Está loco Está loco Está loco Está loco ¿Cómo entró? What the fuck? Pero ¿Cómo ¿Cómo hizo para entrar así? Está loco No paré Lo conseguí Y ahora me ve Que esperas de mí Si a ti te di Como a nadie le di Si a ti te vi Como a nadie yo vi Bésame, llamame Bésame, sálvame Vos a ver si me Bésame, sanaré Te pido el último kiss Te salmo Pepitame lo kiss Aprovechemos el hoy Porque Él hoy solo Yo sé Muy bien Cómo conectaron Muy bien Cómo conectaron Los dos versos De Zen y el de Neo ¿No te lo escuché o no? Amigo, no No Mirá la edición Mirá ahí arriba Mirá la edición De ahí arriba Y ahora Y ahora Me ve Que esperas de mí Si a ti te di Como a nadie le di Si a ti te vi Como a nadie yo vi Bésame, llámame Bésame, sálvame Sálvame Vos a ver si me Bésame, sanaré Te pido el último kiss Me desalmo Baby, dame lo Peace Aprovechemos el hoy Porque Quiero hoy solo Yo sé Todo lo que pasé Como coroné Con solo Mi fe Ahora No me Como Cambian Estás loca Estás loca No, amigo, tan loco Tremendo Uff, amigo Amigo No No tiene sentido alguno lo que acabamos de escuchar Fuera de joda, amigo Fue una locura O sea, una locura de verdad Creo que estuvimos todos muy afectantes de esta remix Y fue bueno O sea, para mí No sé si pudo haber estado mejor Siendo que tuvieron todos de 10 Milo, me quedé con ganita de escuchar un poquito más Cumplieron todos Pero Neo se fue Se fue Amigo, no puede ser el verso Que ya me gustó mucho Al final me gustó un poquito más No, Neo está loco ¿Qué hizo Neo? No entiendo qué hizo No tiene sentido que haya entrado en esa parte O sea, parecía que tenía que terminar su verso 7 game Pero el chabón entró en el verso 7 Y la romp... La rompió, amigo La romp... La rompió La rompió Lo perseguí No paré Lo conseguí Y ahora me ves Que esperas de mí Si a ti te di como a nadie le di Si a ti te vi como a nadie yo vi Bésame, llámame, bésame, sálvame Tiempo, saber si me besa o me sanaré Te pido el último kiss Me desalmo, baby, dámelo, please Aprovechemos el hoy Porque el hoy solo yo sé Todo lo que pasé Como coroné Con solo mi fe Nada, amigo Es un tema La verdad Se lo lleva completamente Neo el tema Pero... Que locura Locura el tema Lo-cura Gracias